Hola que tal fenómenos, hablemos de fútbol Que tal amigos, bienvenidos y bienvenidas a este canal, este nuevo año, nuevos videos, claro que si Y donde vamos a estar hablando del conjunto de realidades, como ya saben, como estamos acostumbrados Y notición, notición, notición Así es, con una novedad que tal vez algunos ya sepan, otros tal vez no Pero, el hijo pródigo ha regresado El hijo pródigo ha regresado y si no saben de quien les hablo, pues obviamente aquí está abajo Estoy hablando de Rodolfo Pizarro, que también va a salir en la miniatura ¿Por qué? Pues porque, pues si no, para eso se editan los videos y tal, por eso hay miniaturas Y, pues nada, es un viejo conocido No mucho ya, recordaremos sobre su paso por Rayados, su hijo de Pachuca Su lamentable estancia en Miami Pero bueno, a ver, Rodolfo Pizarro volvió a Rayados Fue una pieza clave, fue, no fue goleador Como se hubiera esperado, pero Sí, sí que fue una pieza clave ¿Sabes? Fue una pieza clave en los campeonatos de Rayados Y en el Mundial de Clubes Yo les voy a decir por qué Mira, vámonos desde el principio Rodolfo Pizarro Tomás, eh Fue campeón de Liga y de Conca con Rayados de Monterrey Y, bueno Este muchacho debutó con Pachuca No hace unos años Hacía ser el general nacional Luego se pasó al Chivas y tal Donde fue Fue campeón dos o tres veces de Liga y de Copa ¿Vale? Eh, recordamos eso ¿No? Eh En julio de 2018 llegó a Rayados Eh, jugó 64 partidos En los cuales anotó nueve goles Eh, como te digo Ella fue campeón de Liga Fue campeón de Conca ¿No? Eh Jugó el Mundial de Clubes Siendo pieza clave, pieza fundamental Para salvar el tercer lugar Donde recordamos que Les hicieron un pasillo ¿No? Los, los equipos Campeón, subcampeón Les hicieron un pasillo Eh Reconociéndoles, bueno Pues el esfuerzo Y el trabajo Que dieron Y Eso, eso habló muy bien De ambos equipos Y de que saben que Rayados fue un digno rival ¿No? Un digno rival Eh No le alcanzó Es cierto No les alcanzó Pero Bueno ¿No? Algo es algo Un tercer lugar En un Mundial de Clubes Pues No cualquier club lo tiene ¿No? Pero Saludos a ti Pero bueno Vale Ahí está Entonces eso Eh Y luego El año Antepasado 2020 Hace dos años Eh Se fue Miami Se fue Miami Se fue muy polémico Porque mucha gente No creía que se fuera Otros pues Dijeron que solo Era por el dinero Cosa que yo no sé O sea Pero obviamente O sea Te pones a pensarlo Y si Tú eres un jugador Y en un equipo Ya no estás jugando mucho O O no ganas lo que Necesitas O lo suficiente Pues Buscas otras opciones Otras ofertas Donde te paguen bien Donde juegues Y tal Porque bueno En fin de cuentas Pues eso te dedicas ¿No? O sea Lo que yo digo Es lo que yo haría Pero vamos a Miami Eh Donde jugo 47 partidos Y ganó 7 goles Esto Eh Más o menos Es proporcional A su paso Con rayados Eh No tengo las estadísticas De Chivas Pero ahí también Fue campeón De Liga Y Copa Sabes O sea Pero no sé Cuántos partidos Jugó Ni cuántos Goles Metió Con Chivas Eh Pero bueno A pesar de eso Eh Fue jugador Franquicias De Miami Y bueno Hasta la vuelta Esperemos que venga Con toda la actitud Ya hicieron Sus videos De presentación Donde se dice Que viene a comprometerse Nuevamente Con el club Con la afición Con el estadio ¿No? Con la camiseta Sobre todo Y bueno Veremos que pasa El jueves Empieza la Liga de MX Y trajo jornada uno Y de ahí pues Pa' delante ¿No? Vamos a ver Como viene Si viene realmente De lo que va ¿No? Pero en lo personal A mí Me dio gusto Que regresara Este muchacho Me gusta Que regrese este chavo Eh Me cae bien Es buen pedo Es buen pedo La verdad O sea A mí me llevó un año Solamente Pero Eh Tuve la oportunidad De conocerlo Y muy Muy chido Y es un buen jugador Sabes Cuando se ponen las pilas Es un gran jugador Y Bueno Esperemos que No nos decepcione Yo creo que no Eh Y pues nada Eh Rodolfo Bienvenido a tu casa Nuevamente ¿Verdad? Eh Y Sorpréndenos Sorpréndenos Este La pelota Siempre al 20 No sé Si va a volver A tener ese número Pero Recordemos Que esa frase ¿No? Y lo del Joker A ver ahora Con qué celebraciones Nos va a sorprender Pero Eh Eso Rodolfo Bienvenido nuevamente Y Pues nada Eh En la vida Y en la cancha Te Queremos Claro Si Y Tú Que me estás viendo Ya sabes que Mi nombre es Pablo Y Nos vemos La próxima Emisión Eh Seguramente Y esté Más activo Por aquí También También Soy en Twitch Te dejo mis Redes sociales Para que vayas y me sigas Aquí abajo ¿No? Twitch Twitter Instagram Tik Tok Yo que sé Yo que sé Que no salga Yo te lo voy a poner Aquí abajo Y para que vayas y me sigas En Twitch También estoy haciendo cositas Muy seguido Eh Por eso estoy Un poco desfaseado De este canal Pero Eh Ahí te espero ¿No? Ahí te espero Y gracias por tus suscripciones Por Cuando le das seguir A algunas de mis redes sociales Por tu apoyo En general ¿No? Por ver Estos videos O los demás Que no son De fútbol O los que si son Gracias por tu apoyo Sea como sea ¿Vale? Se agradece Bastante Y Seguimos Pablo Y nos vemos En la cancha Claro que sí Claro que sí Y aquí te dejo Dos videos Mira Aquí te dejo Un video Que seguramente Sea de fútbol Bueno Porque pues Sí Ajá Porque pasará Y abajo Te dejo otro Random Te dejo un video Random Que pues no sé De qué va a ser Pero Aquí Aquí estamos ¿Vale? Y Arriba los rayados Claro que sí ¿Vale?